Bien, señoras y señores, empiezan a aparecer los protagonistas en el terreno de juego. El rojo vestido de rojo, con pantalones y medias azules. El tomba todo de blanco. Un lindo contraste para esta noche de fútbol de Copa Argentina. Y aquí en Córdoba está Independiente, está Godoy Cruz. Bien, habrá un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional de Montevideo, al cual por supuesto nos adherimos. Bien, a su familia, a sus compañeros, a sus amigos, al Club Nacional de Montevideo, nuestro abrazo, nuestras condolencias y nuestro más sentido, pésame. Señoras y señores, va quedando todo listo, Lombardi, cronómetro en cero. Sí, señor. Se nos viene el arranque del partido en Córdoba. Ya juegan, Godoy Cruz es Independiente. Y la pelota la tiene Lomónaco, mete el pelotazo largo, buscando los ábalos. En el fondo ya devuelve de cabeza, por allí Pierre Barrios. Va ganando y entregando cortito Singolani. Recupera, la tiene Santi López. Entregando para Damián Pérez, jugando para Ábalos. La tira el paraguayo. Ahí está Gabriel Ábalos, el giro y entrega para Santi López. Se viene por... ¡Uy, qué lindo! Caño tiró a Santi López y se va con la primera acción. La devolución, se viene el rojo. Buena primera de Santi López. Qué caño que tiró el jovencito. Salida del fondo. Bienvenido, Santi López. Vino otra vez Independiente, arrancó bien el rojo. La tiró larga ahora. Recupera medias. Peleándola por allí. Montiel le queda otra vez a Santi López. Pierde la vertical. Le queda Saltita. Se viene González a punta de zurda. ¡González! Ramírez. Arrancó bien Independiente. Sí, con la misma combinación. Con un Santi López que en el Independiente. Y mirá los pasos que van dándolos de la barrera. Va a pegarle Saltita. Cuando pegue, van a ver tres metros. ¡Va Montiel! Cerca del palo derecho. Buena rosca metió. Buena chance de Independiente. Salida del fondo para el Tomba. Ocultó bien el remate Montiel. Siempre parecía que iba a ser Lucas González. Pasó muy cerca. Controlada por Ramírez. Pero la pelota llevaba potencia. Va a venir el centro. La cuidan cortita. El taco. Buena de Montiel. Arriba para Santi López. ¡Está! La pelota que tapó el arquero. Impresionante el remate del Lomo. ¡Bónaco! No se puede creer. La pelota que trajo. La pelota que tapó. La pelota que trajo detrás de su cuerpo Ramírez. Impresionante. Porque cabeceó Santi López. Yo no sé si se desvió en Loyola. Pero parecía que era gol. Tremenda. Por eso tanta preocupación por que salga la jugada. Santi López la toca. No entra la pelota. No entra la pelota. Había que ver si había bar. No hay bar. Dos cosas. La posición del que se entra. Y si había manos de Santi López. Aguanta Singolani otra vez para Arce. Arce mete el centro. Queda corto. Gana bien por allí. Sale con categoría Sporle. Conduce Sporle. Le pica a Montiel. Tírasela a Montiel. Tírasela a Montiel. Va la pelota para Montiel. Y está habilitado. Y va Montiel por el primero. Se le abre un poco la pelota. Encara y lo Montiel. Se viene independiente por el primero. Va Montiel hacia adentro. Montiel al arco. Una masita. Una masita. Qué bien la había hecho Sporle. Una contra Bárbara. Pero no la están terminando bien. Otra chance que desperdice independiente. Apenas largo. El pase no la puede controlar. Se muestra Loyola. Otra vez Marconi. Montiel. Marconi. Lo Mónaco. Domina Vira. Montiel. Profundo. Buena pelota. Y se irá al centro. Y puede ser. Bien. En el centro está Santi López. No. No se puede creer. El gol que acaba de desperdiciar Independiente. Ahora fue una jugada colectiva. Yo creo que hace tiempo que Independiente no tocaba tanto la pelota. Con tanta movilidad. Y una jugada tan extraordinaria. Por eso se rompe las manos aplaudiendo a Bacari. Lo tuvo Santi López. Qué jugada bárbara. Faltó el toque final. El toque final de Santi López que le tira el cuerpo. Lazo. Dispija Líguez. Arriba Lazo otra vez. Juega Salomón Rodríguez. Y se viene. Barrea no pudo controlar. Se viene Godoy Cruz. Estamos a la mano. Barrea contra Vera. Va Barrea hacia afuera. Barrea. Ah, tapó Ray, tapó Ray, tapó Ray. La primera llegada del tomba a fondo. Apareció el gran arquero que tiene Independiente. Tiró de esquina para Godoy Cruz. Perfectamente habilitado Barrea. Que ya picó en la anterior. Era él el que no estaba en posición adelantada. Y ahora abierto por la izquierda. No llegaba Vera. Le amagó por adentro. Ahí le enganchó para afuera. Y siempre Rey. Cuando Independiente no juega bien, Rey. Cuando Independiente... Sigue disconforme. Y los que se mueven lo hacen cada vez con más intensidad, Hernán. Ah, perdió en la salida. Lazo. Se viene Salomón Rodríguez. Pero está muy suelo. Salomón Rodríguez. Pasa adentro. Salomón al arco. Lazo. Se recupera. Remata. Rebota. Ray. Impresionante. Impresionante. Ray. La pelota que le tapó abajo a Nico Fernández. Qué reacción de Ray. Porque volvía de la jugada un manotazo. Salvador otra vez de Ray. Lo tuvo el tomba. Esto es lo que no se puede permitir Independiente. Cometer errores no forzados. Porque no le costó nada tener una muy clara... Pasa otra vez para Singolani. Sale a buscarlo Saltita. Amaga para acá, para allá va Singolani. El centro. Primer palo. La pelota rebota. Saca Saltita. Peleábalo. Quiere armar la contra Independiente. Arranca. Santi López por la izquierda. Por adentro. Quien la pide. Por adentro. El pase para Montiel. La rebota. Y va Montiel. Ahora sí. Montiel por el primero. Montiel el primero. Montiel está... ¡Gol! 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 Independiente. Gol del rojo de Avellaneda. Una contra Bárbara. El pase de Santi López que no había sido tan bueno. Quedó corto. El despeje no había sido bueno tampoco. Rebotó en el pecho. De Montiel se la llevó. Quedó mano a mano. Corrió. Y muy tranquilo. Con mucha frialdad ante la salida de Ramiro. Y definió de zurda. Arriba el rojo que lo merecía. En 12 del segundo tiempo. Independiente 1. Godoy Cruciro. El destino a veces te tiene que guiñar el ojo. Porque veníamos hablando con Hernán Feller de los controles. Que no eran los ideales en Montiel. Y el gol nace de un rebote. Ni siquiera tuvo que controlarla bien Montiel. Lejos de eso. Fue a presionar. Y el destino a favor. Y el azar a favor. Si se quiere. O un cambio de energía. Llámenlo como quieras. Pero Independiente empieza a jugar mejor. Aunque el gol... Interesante. Sale Marconi. Ábalos aguanta. Pivote. Descarga de Tato. Se viene Sporle. Y la pide Santi López por la derecha. Va para Saltita González. Otra vez para Sporle. Habilitado. Y va el rojo por el segundo para Ligidar. Sporle hasta el fondo. Centro y está. Centro y está. No. El centro de Sporle. El centro de Sporle. Fue muy cerrado cuando la pedía Santi López. Y pase por adentro. Se viene Nico Fernández. Va Nico Fernández. La pelota atrás. Estamos habilitados. Le quedó la pelota atrás. No la pudo controlar bien. Y ahora mete con todo. La pierna salida. Le queda Ábrego. Apunta Ábrego. Apunta Ábrego. Juega la pelota hacia la izquierda. El remate. Cerrado. Afuera. Desviado. El intento de Pascual. Ahí salida para Independiente. La pelota cortita. Por suerte la Copa Argentina nos entrega la posibilidad de que hayan las dos hinchadas. Correcto. O los hinchas de los dos equipos mejor dicho. Santi López. Él pasa adentro. Y va Saltita. Y va Saltita. Y va Saltita. Cambiarla toda. Cambiarla toda. Saltita para Montiel. Cambiarla toda para Montiel. Para liquidar Montiel. Acomoda Montiel. Tapó el arrequero. Le pegó con el revés del pie zurdo. No se animó a pegarle con la pierna derecha a Montiel. Otra contra Bárbara. Otra contra Bárbara del rojo. Que noche tiene Independiente. Lo tuvo para liquidar otra vez Montiel. Me gustó mucho Saltita González. Hizo todo. Acá tirando la pared. Tirando el centro cuando había que tirarlo el centro. De primera. Ya lo vio dos veces. Para darle toda la ventaja. Era control y remate de derecha. No confió en su pierna. A Dusto. Mueve la cabeza de un lado al otro. Por supuesto no le gusta nada. Loyola. La hace bien el chileno. Va Loyola. Pelota hacia la izquierda. Está habilitado. Y va Sporle. Son tres contra dos. A ver qué pasa ahora. Centro o no. Centro. ¡Gol! 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 De Independiente. Ahora sí liquida el rojo. A los 29 casi. A los 29 del segundo tiempo. Tanto se le había negado. Ahora sí liquida Independiente. Esto se ajusta más a la realidad. Otra contra. Había espacios. Había hueco. Apertura. A la izquierda. Centro. Bárbaro de Sporle. Ahora la tuvo que empujar Santi López. El rojo 2. Godoy Crucero. Por virtudes propias. Por errores ajenos. Independiente ya venía insinuando. No corrigió en ningún momento Godoy Cruz. Las virtudes son de ir siempre. Sporle va. Atrás para Sporle. Entrega para Marconi. Marconi para Tarsia. La buena pelota es a la derecha. Y va. Loyola centro y está. Centro y está. Centro y está. Centro y está. Canelo la sacó Canelo. Pero ¿por qué no controló Canelo? Pero otra chance clarísima. Es cierto que el pase de Loyola fue algo fuerte. Pero otra chance clarísima de Independiente. Pero tenía tiempo de pararla. Tal vez no sabía que estaba tan solo. O la ansiedad de Canelo. De pocos minutos en el último tiempo. Lo llevó a apurarse y a definir mal. Va la pelota de Loyola para Mancullo. Va el chileno otra vez. Mite con todo. Loyola juega para Mancullo. El frino de Mancullo otra vez para Loyola. Pica Canelo habilitado y va. A ver. Hay tercero o no hay. Hay tercero o no hay. Hay tercero o no hay. Para Tarsia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del rojo! ¡Gol! De Independiente apareció Diego Tarsia. Otra vez para empujarla debajo del arco. Otra vez mal parado Godoy Cruz en el fondo. Y el rojo en esta aprovechó. Canelo no fue govista. Lo vio mejor a su compañero. El rojo liquida. Soberbia. Actuación de Independiente. ¿Cuánto tiempo hacía que el rojo no jugaba así? Para ilusionarse entre los mejores ochos de la Copa Argentina. El rojo golea. La gana 3 a 0. Acá no hubo ansiedad de parte de Canelo. Mucho menos merece. Bueno, Loyola, el chileno. La figura. Señoras y señores, Pita Chavarría. Lo terminó los 45. Enorme actuación de Independiente. Genera ilusión. Saca una sonrisa a sus hinchas. Hace tiempo que no se veía un Independiente de esta forma. Ahora tendrá que mantenerlo. Es cierto. Tendrá que seguir demostrándolo partido tras partido. Pero hoy vimos un Independiente que jugó en serio. De verdad con situaciones de gol. Con buen fútbol. Con mucho ritmo. Independiente le ganó a Godoy Cruz 3 a 0. Y está entre los ocho mejores de la Copa Argentina. Esto que decía Hernán Feller es, creo, a partir de ahora, el desafío.